Los empleados de la empresa de acueducto de Alcantarillado del municipio de Palmira, Acuaviva, presentaron una propuesta para la continuidad de la empresa como ente autónomo. Bueno, esta es una propuesta que le estamos llevando a toda la ciudad y para que la puedan evaluar y dentro de las diferentes alternativas que existen o que pueden llegarse a presentar para operar el acueducto, la puedan evaluar y tomen la mejor decisión para la ciudad. Según esta propuesta, la intención del personal pretende garantizar la continuidad de los procesos y además la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales. La planta fundamental que es el tema de las inversiones, 162 mil millones de pesos, 91 mil en Alcantarillado con una componente muy importante que tiene que ver con la PETAR, que es la planta de tratamiento de aguas residuales, que lo que va a ayudar es a un impacto ambiental importante para el departamento del Valle porque va a impactar al río Cauca como tal. Diferentes inversiones en reposición de redes, en el mejoramiento, optimización, mejor de la planta de potabilización, que también podrá atender otros corregimientos de la ciudad. De acuerdo con lo expresado con los empleados, esta propuesta ya ha sido socializada con el alcalde y este se ha comprometido a estudiarla a fondo.